Activar la creatividad y aplicarlo aprendido a lo largo de una década de actividades es el principal propósito del reto ambiental Me Quedo en Casa y Siembro Vida, liderado por el Programa de Educación Ambiental de la Hidroeléctrica Sogamoso de ISAGEN. Quiero contarles que este año 2020 es un año muy especial porque cumplimos 10 años impartiendo educación ambiental e instituciones educativas y comunidades que hacen parte del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Hoy, en medio de esta pandemia y de esta cuarentena que todos debemos cumplir en nuestras casitas, queremos invitarlos para que se vinculen a este reto tan bonito de sembrar una planta en nuestras casas. Esta no es solo una invitación a sembrar una planta, también es una invitación para que sembremos salud, esperanza y solidaridad en las comunidades. Es también recordarles que la empresa sigue presente en el territorio y que usando los diferentes medios tecnológicos y reinventándonos cada día, podemos seguir trabajando de la mano. La siembra de un jardín vertical por parte de una líder participante del programa fue el primer paso para que naciera la idea de llevar a cabo este reto, que ha unido a comunidades de la Hidroeléctrica Sogamoso y la Central Termocentro en torno a la siembra de plantas en sus casas. Desde el programa de educación ambiental estuvimos pensando cómo lograr en esta cuarentena motivar a las familias para que mantuviesen su esperanza en alto. Y una de esas estrategias provino de una de nuestras mejores líderes del programa. Ella sembró su jardín vertical justo cuando estábamos iniciando la cuarentena. Entonces, a partir de la propuesta que ella nos hacía, de su vocación por la siembra, dijimos, bueno, llevémoslo a una campaña, motivemos a más familias a que siembren. En esta cuarentena logramos tener muy buena acogida y algunas familias nos enviaron sus fotos o sus videos de aquellas siembras de plantas que hicieron intencionadas por mantener la esperanza alta y vivir esta experiencia de la cuarentena de otra manera. El reto ha permitido resaltar las acciones de los campesinos del área de influencia que, en medio de sus labores, han sacado un espacio para vincularse a esta iniciativa. Esta también es una oportunidad para agradecer a todos los campesinos que hoy están trabajando sus tierras y que nos permiten garantizar nuestros alimentos en las ciudades. La invitación es a todas las comunidades para que se vinculen a este reto que, además de ser una opción para el uso de nuestro tiempo en casa, nos enseña a sembrar vida y a cuidar el planeta. Recuerden las diferentes modalidades de reproducción vegetativa que hemos aprendido. Entonces, con plantas que ya tengan en su hogar podemos empezar a reproducirlas y podemos reutilizar diferentes recipientes que tengamos en la casa para hacer las materitas. Yo ya me uní al reto de sembrar una planta en mi casa. Únete tú también y, por favor, quédate en casa. Nosotros desde el programa ambiental sembramos en familia. Tú también puedes. ¡Quédate en casa!